Con grande gusto le informo que ha sido publicado mi más reciente libro de nombre Ecce Homo por buena prensa. La figura de Cristo atado de manos, flagelado y erguido sobre un charco de su propia sangre, ha venido a ser en incontables ocasiones un retrato de la humanidad herida por el pecado. En este libro, mediante una serie de breves informes y meditaciones, intento mostrar el rostro del Ecce Homo, pero también el rostro del resucitado en esta humanidad herida y rescatada por Cristo Jesús, esta humanidad nuestra del siglo XXI. El libro Ecce Homo, de un servidor, se encuentra disponible ya en las librerías de buena prensa en todo el país y también en la Casa de San José. Espero que lo disfrute. Alimentar bien a nuestra familia sin gastar de más es un verdadero reto, pero eso se acabó con Pasta La Moderna, porque rinde para varios platos y además su sabor les encanta. Por eso es la pasta de mayor venta en México. Por rendidora, La Moderna es mi pasta. Laboratorios Medix presenta Continuamos queridos amigos en Ver y Creer. Les saludo con afecto y les hago saber que este 5 de noviembre celebramos la memoria de unos dos grandes santos que dieron a luz a un gran hombre para que desempeñara una gran misión que Dios le tenía preparada y en quien se cumplió puntualmente la profecía de Isaías que dice, mira, envío delante de ti mi mensajero, el que ha de preparar tu camino, voz del que clama en el desierto. Ya se imaginarán ustedes a quien me refiero, a San Juan Bautista, el hijo de Santa Isabel, prima de la Virgen María y de San Zacarías. Ahora le invito a que conozcamos enseguida el relato que acerca de ellos no se entrega nada menos y nada más que el Evangelio. Los datos importantes de la vida de San Zacarías y de Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista, se encuentran referidos en el Evangelio de San Lucas, donde, entre otras palabras, se encuentra esta hermosa historia de la intervención divina en sus vidas. Hubo en los días de Herodes un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios. No tengan hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que a Zacarías se le apareció el ángel del Señor. Al verle se turbó, pero el ángel le dijo, no temas Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán de Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y agregó, yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Luego el ángel se apareció a la Virgen María para anunciarle la encarnación del verbo de Dios en su seno virginal, y le hizo saber que su prima Isabel había concebido un hijo en su vejez, y que ya iba en el sexto mes de embarazo. Entonces la Virgen María fue a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. María permaneció con ella unos tres meses y se volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. Todos esperaban que el niño se llamara Zacarías, como su padre, pero ellos dijeron que se llamaría Juan. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por misericordia de nuestro Dios. Los santos Zacarías e Isabel tuvieron por hijo al único hombre de quien Jesús dijo que no había otro más grande que él en el mundo. En efecto, si de alguien podemos decir que impactó al Señor, es San Juan Bautista. Ni Pilato, ¿eh? Dijo, no ves que yo tengo el poder de mandarte a la muerte o de darte, le respondió el Señor al Pilato, no, tú no tienes nada, lo que tienes te ha sido dado. Pero San Juan Bautista, decir, no ha habido ni habrá hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista y sus papás, ¿eh? San Joaquín y Santa Ana. Y así como hubo una anunciación del nacimiento de Jesús, hubo una anunciación del nacimiento del Bautista. Gracias, Marisa. Grandes santos Santa Isabel y San Zacarías. Continuamos hablando de la Santa Inquisición. Tengo el grande gusto de estar platicando con Verónica Herrera, historiadora por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando su maestría en Arte Sacro. En Historia del Arte. En Historia del Arte, también por la UNAM. Es profesora en la Universidad Pontificia de México. Es profesora de italiano también. Y su especialidad, precisamente la Inquisición. ¿Cómo es que la Inquisición recae en la Orden de Santo Domingo de Guzmán? ¿Los predicadores, los dominicos? La Orden de Predicadores. Tradicionalmente los dominicos son, es la Orden que además con este carisma de predicar, son aquellos que estudian más a fondo las Sagradas Escrituras. Y Juan de Torquemada fue confesor también de la Reina Isabel. Torquemada. Era el confesor de la Reina Isabel. Nuestra Reina, la Sazón, ¿no? Sí. Isabel la Católica. Ajá. Y por eso es que recae en ellos. ¿Como un acto de confianza por parte de la Corona? De confianza y que ellos son quienes mejor conocen las Sagradas Escrituras y qué es lo que va a estar fuera y dentro del dogma. Hablemos de esto de más de los procesos, ¿no? ¿Había la absolución? Hay absolución. Los procesos solían ser muy largos. Primero que llegara el pecador y en este proceso de que pudiera confesar que podía llegar a la tortura, muchas veces morían en las cárceles porque podían pasar dos, tres años en la cárcel porque no podían o no encontraban esa manera de confesar o no confesaban lo que la Inquisición esperaba. Que esto tampoco los libraba de una pena. En el momento que pasan estos años, también en que se ejecute la pena o ya se dicte sentencia, también va a pasar mucho tiempo. Las sentencias van a ser de acuerdo al pecado que se haya cometido. En el momento que están ya jurando, podemos tener una juración de Levi, que es cuando el pecado fue leve, o de Bementi, cuando el pecado fue mayor. Entre otros castigos, tenemos lo que mencionaba el del uso del San Benito y de la Corosa, ese es el cucuruchito que dices, y también la pena de azotes. Los azotes puede ser entre 100 y 500 azotes, puede ser el exilio, un exilio de por vida o un exilio momentáneo, de unos seis meses, tres años, la incautación de los bienes, y ya cuando el pecado es mucho más grave, puede ser a la hoguera, aunque también en la hoguera puede haber un arrepentimiento en el último momento, y entonces se les concede una gracia que a lo mejor no podría serlo para nosotros, pero la gracia es que no muera en la hoguera, sino que se le dé garrote, se estrangule previamente para que no muera en la hoguera. ¿Cuál es la gracia? Que en ese momento de arrepentimiento, ya su alma está en paz y entonces llegará al reino de Dios. Si nosotros revisamos todo esto con criterios de hoy, aún sabiendo que se continúa con la práctica de la tortura, los estadounidenses son terribles para torturar, ¿no? La CIA, el FBI, todo esto, en los separos de las policías de todos los países hay prácticas de tortura, aún sabiendo que hoy existe. ¿Cuál es el criterio de aquel momento, Verónica? Como bien mencionaba, no podemos juzgar un hecho pasado con ojo del presente. Ahorita nosotros podemos ver o saber de este tipo de procesos y son horrores. Y sí fueron horrores, tanto que el Papa Juan Pablo II en 2004 pidió perdón por estos horrores que cometió la Inquisición en nombre de la fe. Pero entendiéndolo en el contexto, lo que quiere hacer esta Inquisición es lograr la unidad. Tenemos que recordar que son momentos en los que tenemos muchos reinos en España. Hay judíos, hay musulmanes. Y lo primero que van a hacer los reyes es tratar de unificar. Fíjate que es muy curioso que también en ese año de 1492 se va a dar la primera gramática del español, del castellano, la gramática de Nebrija. ¿Qué quiere decir? Que es otra manera de unificar, es a través de la lengua, es unificar a través de la fe. Si todos creemos en lo mismo, va a ser muchísimo más fácil gobernar porque estamos en la misma sintonía. Además de que es una manera en la que ellos están predicando la palabra y es una manera de ser católicos, el hacer y el buscar la salvación de todos sus súbditos. Además, España, como decías al principio, al menos en el sur, estaba invadida por musulmanes. ¿Y pensaría acaso la corona, si esos musulmanes se hicieran cristianos, dejarían de ser terribles como son, igual estos judíos y el reino viviría en armonía? ¿Ese era otro criterio? Sí, porque además estamos pensando que al momento de ser católico vas a ser un buen católico. Entonces, al convertir a estos moros, al convertir a estos judíos, vamos a lograr esa unidad y a lograr también que este imperio tenga una mejor calidad de vida. Que todos estemos en la misma sintonía, porque ninguno de nuestras leyes o nuestros mandamientos va a ser atacar al prójimo, todos buscan el bienestar. Tanto que en el momento del descubrimiento de América, ¿qué van a querer hacer? Convertir a todos estos infieles que les dicen. ¿No se percataron de que por hacer un bien hacían un mal? En ese momento no, porque lo que veían era un bien. Y los medios no justifican el fin, pero ese es un criterio de hoy. Eso lo podemos ver ahorita. En aquel entonces el criterio era, estos medios justifican el fin, que es la salvación de su alma. Es siglo XVI, bueno, XV, XVI, XVII. Ya en el siglo XVIII va a bajar mucho este poder de la Inquisición, porque ya hay idea de la Ilustración. Ya empieza a cambiar esa visión sobre estas prácticas para mantener la fe. ¿Qué va a pasar? Que llega el XIX, con estas independencias de América, con los reinos también, con este alboroto político, que la Inquisición va a dejar de funcionar oficialmente en 1834, aunque va a estar muy debilitada del de fines del XVIII. A ver, antes de hablar de la disolución, porque es interesante saber cómo es que llegó a su fin el santo oficio, los tribunales de la Santa Inquisición, revisemos más de los procesos, cómo es que funcionaban, cómo es que, cuál era el procedimiento para investigar, para juzgar, castigar, sentenciar. El proceso inquisitorial consistía en la investigación de la acusación, en el que bajo pena de excomunión, los creyentes denunciaban a quien consideraban hereje, incluso a ellos mismos. El santo oficio detenía al acusado y le pedía sin mencionar de que se le culpaba que declarara su delito, de manera que se lograban confesiones, incluso de las que la Inquisición no tenía conocimiento. Durante la confesión, la tortura no era un castigo, sino parte del proceso. No se debía ordenar hasta haber agotado los medios de averiguar la verdad, y al practicarla debía ser suspendida ante cualquier herida que provocase hemorragia. A diferencia de una suposición generalizada, en la Inquisición española solo se practicaron tres tipos de tortura, el potro, la garrucha y la toca. En la primera se distentían las extremidades, en la segunda se dislocaban, y en la tercera se provocaban la sensación de ahogamiento por agua. Aunque existía la figura de la absolución, fue muy escasa. Los acusados debían manifestar una de tres formas de abjuración. Abjuración de Levi para quienes solo había una ligera sospecha de herejía, como digamos, blasfemos o impostores. La abjuración de Bementi para quienes existían serían sospechas de culpabilidad o se negaban a confesar a pesar de las pruebas en su contra. Y la abjuración en forma para los declarados culpables y para los judaizantes. La abjuración de Levi generalmente iba acompañada de una multa y de una penitencia espiritual como peregrinar a un santuario, retirarse a un convento durante cierto tiempo, ayunar o rezar algunas oraciones. La abjuración de Bementi y la abjuración en forma solían conllevar penas graves, como vestir el sanbenioto al destierro, flagelación pública, condena a galeras o prisión. La pena de muerte solo se aplicaba a los acusados relapsos o reincidentes, quienes eran relajados al brazo secular para su ejecución pública. La Inquisición fue abolida y restaurada en la inestabilidad política de las primeras décadas del siglo XIX, siendo eliminada definitivamente en 1834. A pesar de los horrores cometidos por el santo oficio, los protestantes alemanes contribuyeron a exagerar la labor inquisitorial mediante libros donde narraban la crueldad de los ibéricos, logrando así conformar la llamada leyenda negra de la Inquisición Española. Ya ve usted, así eran los procesos. Verónica, ¿cómo es que llegó a su fin la Inquisición? Nos decías ya, llegó la ilustración, ideas liberales, etcétera, la Iglesia empezó a perder fuerza, ¿no? Y otra pregunta que te debo hacer, ¿cuántos fueron los ejecutados, tienes idea, en España, en la Inquisición Española? Bueno, no fueron tantos como pensamos, tampoco podemos dar un número, porque cuando pensamos también en la Inquisición en España, tenemos que pensar que también esa Inquisición es la que está en América. O sea, podemos pensar, no, no sabría darte un número, pero no son aquellos miles que la leyenda negra ha hecho creer. En el momento que termina la Inquisición es en este debilitamiento, que va a ser muy fuerte la Inquisición cuando llega a América. Porque también se trata de cuidar a esta gente americana, de que pudieran llegar ideas o creencias de Europa. En el momento de la ilustración, estas ideas van a estar totalmente difundidas. Que también otra labor de la Inquisición va a ser la censura de libros. Porque no cualquiera, no toda la blasfemia va a ser de hablada, también va a haber muchas escritas. Entonces, estos libros que ya tenemos que recordar que ya en el siglo XVI la imprenta tiene auge, pues van a llegar muchos, muchos libros con ideas contrarias a la fe, y que también pueden llamar a la sublevación, como las ideas de la ilustración, y que sabemos que sí llegaron y que el cura Hidalgo tenía varios de estos libros. Pero también este ambiente ilustrado va a debilitar mucho la Inquisición, tanto que va a llegar a su fin. Mira, tengo un minutito apenas, tengo tantas preguntas que hacerte, y por lo que acabas de decir, me doy cuenta que hay toda otra historia de la Santa Inquisición en México, o en la Nueva España. ¿Nos puedes platicar de esto también? ¿Podemos hacer un segundo programa? Y regresas la próxima semana y nos hablas de la Inquisición ya en México. Ok, encantada. Trato hecho, jamás deshecho. Trato hecho. Bueno, una pregunta más. ¿Buscaban también, ya que hablas de ilustración y de ideas liberales, la Inquisición buscaba acaso también masonería, sociedades secretas, peligrosas? Cualquier acto contrario a la fe, que pudieran también poner en duda los dogmas, o que pudieran desestabilizar el gobierno católico de los reyes, va a ser juzgado también por el tribunal. Mira, que ahora hay masonería infiltrada en la Iglesia, que si la Santa Inquisición continuara, no la habría. Investigaban a los sacerdotes también. A todos. A los obispos. Cualquier bautizado. Muchas gracias, Verónica. A ti. Te quedo muy agradecido con todo lo que nos has dicho. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Para la Inquisición de la Nueva España o en México, ¿no? Allí en la Plaza de Santo Domingo, donde está la Iglesia de Santo Domingo, en el Centro Histórico, ahí donde están las imprentas, en esa Plaza de Santo Domingo. Acá está el Palacio, el que fuera, el Palacio de la Santa Inquisición. Así que hagamos una pausa de una semana. Próxima semana, la Santa Inquisición en México. Gracias por haber estado con nosotros, a nombre de mis compañeros, la producción de Ver y Creer y el staff técnico de TV Mexiquense. Le deseamos una feliz semana. Dios le guarde. Gracias. 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 Gracias.